Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Otros temas, el exgeneral y candidato presidencial de Paraguay, Lino Oviedo, murió el fin de semana junto con dos de sus acompañantes. Tras estrellarse el helicóptero en el que viajaban. Ante este hecho también se decretó luto nacional allá en Paraguay. El gobierno nacional, por disposición del presidente Federico Franco, declara duelo por tres días y se suspenden todas las actividades oficiales, empezando por el Consejo de Ministros. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.